Comenzamos en Perú, país donde un hombre murió y al menos 65 personas resultaron heridas en un sismo de magnitud 6.8 que sacudió el sur de la nación esta madrugada. Vamos al informe de Andrés Doncel. El presidente de Perú, Pedro Pablo Kuczynski, recorrió Arequipa, en el sur del país, la zona afectada por el terremoto de 6,8 que golpeó la nación. El gobierno se está preocupando de esto y estamos muy atentos a cualquier sismo, cualquier alud, cualquier tsunami que pueda resultar, pero por el momento está todo más o menos tranquilo. Según el Centro Nacional de Operaciones de Emergencia de Perú, el epicentro del sismo se localizó en el Océano Pacífico, a 56 kilómetros de la localidad costera de Lomas y a 48 kilómetros de profundidad. Este terremoto ha sido de grado 6.8. Sin embargo, desde afuera, redes internacionales anunciaban que era de 7.1, causando más alarma porque comenzaron a decir que iba a haber tsunami. El movimiento, que se registró a las 4 y 18 horas local, dejó unas 100 viviendas afectadas, según reportó la gobernadora regional de Arequipa, Yamila Osorio. Lo que tenemos son reportados, realmente 65 heridos, 45 que fueron atendidos de inmediato, 40 ya están en sus hogares y 5 heridos han permanecido en el centro de salud. Los otros 20 realmente no tenían más que pequeñas contusiones y también regresaron a sus hogares. Las autoridades peruanas también informaron que este sismo no afectará la visita del Papa, prevista para el miércoles 18 de enero.